Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, nuestra cuenta en X, Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube, la TV de hoy. Vamos con la información en el marco del Día del Heroísmo Policial que se conmemora el 18 de marzo en el muro de honor ubicado al interior de la Secretaría de Seguridad Estatal. Hoy la gobernadora, Delfina Gómez, montó guardia solemne en memoria de Uriel Paredes Reyes e Israel Santana Naya, policías caídos en incumplimiento de su deber. La titular del Ejecutivo Estatal estuvo acompañada por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Seguridad Estatal, así como de los familiares de los elementos de seguridad recordados, donde se llevó a cabo el último pase de lista y la salva de fusilería en honor a los policías Uriel Paredes e Israel Santana. Asimismo, Delfina Gómez colocó las placas con los nombres de los elementos de seguridad en el muro de honor, donde se encuentran los nombres de los policías caídos en cumplimiento de su deber, quienes dieron su vida por cuidar y velar por la integridad y seguridad del pueblo mexiquense. El Secretario de Seguridad expresó a nombre del Gobierno del Estado de México sus condolencias y el más sentido pésame a las familias de los elementos de seguridad recordados, quienes dijo más allá de su labor policial eran padres, hijos, esposos, hermanos y ciudadanos mexiquenses comprometidos con la entidad y el país al ofrendar su vida por hacer prevalecer el Estado de Derecho. Señaló que en el muro de honor se manifiesta la admiración, se reconoce el esfuerzo y se honra la memoria de estos dos policías que con su labor recuerdan que es posible construir un mejor Estado de México. Se puntualizó que el Día del Heroísmo Policial es una fecha que recuerda el valor de cada uno de los elementos que conforman a la Policía Estatal, héroes sin capa que buscan el bienestar común mediante principios de legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. ¡Gracias!